La ministra de transporte, Ángela María Orozco, el director de la Agencia Nacional de Seguridad, Luis Lota y Darío Hidalgo, director del proyecto y experto en movilidad, están en este momento en el lanzamiento del proyecto Carros Más Seguros en Colombia. Es una iniciativa que busca que en adelante los que compremos carros aquí en Colombia tengamos en cuenta la importancia de acceder a vehículos realmente seguros. ¿Cómo es la historia? Fabián Forero, los saludo en esta mañana fría de Bogotá. Fabi, buenos días. Buenos días, Giovanni Televidente. Nos encontramos exactamente en la plazoleta de la Carrera 15 con calle 85, donde a esta hora se hace el lanzamiento de la campaña Carros Más Seguros para que todos los ciudadanos puedan hacer las compras de vehículos que tengan que cuenten con todas las normas de seguridad. Nos encontramos aquí porque hay un curioso puesto para que usted sepa cómo está de reflejos a la hora de conducir. Me encuentro con Jonathan, que nos va a explicar cómo es este ejercicio. Jonathan, muy buenos días. Bienvenido a Red Más Conexión. Cuénteme, voy a hacer yo el ejercicio. Cuénteme cómo es este ejercicio. Buenos días, Fabián. Encantado y un gusto de tenerlo aquí esta mañana. Vamos a determinar los agentes que se nos pueden presentar cotidianamente en la carretera y en la ciudad. Entonces, vamos a iniciar en la cual oprimimos un botón o un interruptor y vamos a oprimir necesariamente cuando la luz inicie. Es un demo. Vamos a arrancar cotidianamente. Fabián, ¿qué día es hoy? Hoy es viernes. Fabián, ¿hay que enviar informe al mediodía? Eh, sí. Fabián, has determinado 17.60 segundos. ¿Cómo me fue, Jonathan? Pues vamos a determinar y vamos a compararlo con otro tiempo, que en este caso vamos a determinar, que es el nivel concentrado. Vamos a hacerlo determinantamente. Te voy a recibir el micrófono, te vas a parar en frente de la máquina y vas a iniciar cuando te sientas listo. ¿Listo, Fabián? Tres, dos, uno. Fabián, felicitaciones. En el día de hoy has utilizado 9.92 segundos, en los cuales vamos a determinar que verdaderamente tenemos un agente distractor. ¿Sí? Como lo es la parte de iluminación, la parte sonora, un ruido muy fuerte. ¿Sí? La persona que nos está acompañando, ya sea en la carretera o en la ciudad. Eso nos genera la parte distractor. Jonathan, muchas gracias. Mire, mire cómo se reduce el tiempo. Los segundos que son vida. El agente distractor, 17 segundos lo logré yo, cuando él me estaba haciendo las preguntas, y 9 cuando ya estaba concentrado. Esta es la campaña Carros Más Seguros. Ustedes pueden ingresar a la página www.carrosmásseguros.org y ahí pueden consultar si su vehículo es seguro o no, cuáles son los carros, el listado de los carros más seguros, cuáles son los más inseguros. Aquí va a estar en unos minutos la ministra de Transporte y también va a estar el director de la Agencia de Seguridad Vial. De otras noticias que tienen que ver también con el tema de seguridad vial, hace pocos minutos se presentó un choque entre dos vehículos de transporte de pasajeros en la vía que de Chía conduce a Sopó. En ese momento hay 13 personas lesionadas que están siendo trasladadas a hospitales del sector. Y otra noticia que tiene que ver también con la seguridad vial y con la movilidad. Se ha confirmado que a partir del lunes festivo 23 de marzo empezará la prueba piloto de pico y placa en la entrada de Bogotá por el municipio de Soacha. Recuerden que para placas pares el horario es de 12 a 4 de la tarde y para placas impares de 4 a 8 de la noche. Va a empezar a funcionar esta prueba piloto anunciada hace algunos meses por el alcalde de Soacha va a empezar el 23 de marzo. La información que reportamos desde el norte de Bogotá, Fabián Frero, RedMás Conexión.